Año 2003. Según las últimas estadísticas, la guerra del conflicto árabe-israelí ha costado casi 150.000 vidas. El escritor Luis San Álvarez denuncia la violencia continua existente entre los pueblos palestino e israelí. Es la cruda realidad de dos jóvenes, un cirujano de origen israelí y una estudiante de arquitectura palestina, que les obliga a huir de su país, pero por encima de la política y del odio, surgirá entre ellos la amistad y el amor lejos de los conflictos familiares. Gracias. 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 Gracias.